Quisiera mandar un abrazo muy fuerte y un saludo enorme a todos los que componéis C-CAP en vuestro 15 aniversario. He tenido la suerte y el privilegio de conoceros trabajando mano a mano durante muchos años en muchos proyectos y sólo puedo decir que sois maravillosos, que sois necesarios y que os deseo no 15 años más, sino 150 años más al servicio de los que más lo necesitan porque vuestra labor es impresionante. Lo dicho, millones de felicidades y aquí seguimos a vuestro lado para lo que necesitéis. Un abrazo.